Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Buen día. Bienvenidos a este especial de Año Nuevo. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor, gracias, Señor, Señor. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y para hacerte amar de los que me rodean. Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas y que me hayas siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo entero. Así sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Como obispo de la diócesis de Garagoa y en nombre de todo el presbiterio, de las congregaciones religiosas y de todos los misioneros laicos, les deseamos a todos ustedes la más linda temporada decembrina. Familias llenas de paz, de alegría, de unidad, de reconciliación y de perdón. Y les deseamos que el año nuevo sea un año lleno de gracias y de bendiciones en el Señor. Hola, ¿qué tal? Desde el Instituto de Pastoral Ministerial IMPAMI. Queremos felicitar y desearles de todo corazón un próspero año 2019 a todos los amigos y amigas, estudiantes y personas de buena voluntad que escuchen este mensaje. Una nueva vida y una posibilidad de comenzar de nuevo los que así lo necesiten. Principalmente salud, fuerza y fe para enfrentar los nuevos retos a los que tendremos que enfrentarnos. Mucha esperanza y fe para confiar en que la vida y el Señor nos traerá todo lo que necesitamos. A los cristianos, a los que profesan otra creencia o a los que no tienen ninguna, les deseamos toda la felicidad del mundo. Queridos amigos. Este año que hoy terminan, muchas cosas me dejó, mil tristezas y alegrías y mi Dios me transformó. Este año que hoy se aleja, ya no volverá jamás. Yo seguiré mi camino. No debo mirar atrás. Le doy gracias a Dios por el año que hoy se va. Porque algunos de mis sueños se me hicieron realidad. Porque en buenas y en las malas Dios conmigo siempre está. Porque me ha enseñado amor. Porque me ha enseñado a reír, porque me ha enseñado a llorar. Porque cuida de mis pasos de mi largo caminar. Y le doy gracias a Dios por el año que hoy se va. Y le doy gracias a Dios por el año que hoy se va. Dios bendiga. Dios bendiga el año nuevo. Sea pues su voluntad. Dios bendiga el año nuevo. 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 invitando a que te inscribas como estudiante discípulo misionero en el Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa. El Señor te llama y la humanidad te necesita. Vínculate inmediatamente. Comienza un año nuevo y con él un mundo de oportunidades se habrá ante nosotros. El momento es propicio para reflexionar internamente sobre experiencias pasadas, situaciones presentes y el porvenir, para aprender del pasado, disfrutar del presente, construir un futuro mejor. Si nos detenemos por un momento y hacemos una pausa para mirar hacia atrás, podremos darnos cuenta que nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones pasadas. El ser humano construye su futuro día a día mediante sus pensamientos, palabras y acciones y éstas a su vez van moldeando el presente. Algunos pueblos que han tomado conciencia de la importancia de los actos de cada uno de sus habitantes para la consecución de un fin común han incorporado a sus culturas la tradición de los propósitos a alcanzar en el año nuevo. Esta tradición es muy sencilla. En ella, cada persona se traza metas que hasta ahora no ha podido alcanzar o no se había planteado y se hace el firme propósito de lograrlas durante el año que recién comienza. Puesto que según la tradición, este ocurre generalmente en alguna reunión social relativa al año nuevo, puede ser la cena de fin de año o la primera reunión de familiares y amigos del año que apenas comenzó. Es costumbre comunicarse entre los concurrentes sus propósitos para de esta manera intercambiar opiniones sobre la mejor manera de lograrlos y obtener el apoyo necesario de quienes esté dispuesto a brindarlo para concretarlos. Y si ocurre que se encuentran personas con propósitos comunes, unir esfuerzos para facilitar sus consecuciones. Esta tradición no está limitada exclusivamente a propósitos individuales. Pueden plantearse también propósitos familiares, de grupos sociales y hasta mundiales. Y de esta manera poner un granito de arena para construir un mundo mejor, el mundo que todos en el fondo deseamos. Con el pasar del tiempo, nuestra voluntad se fortalece y nos sentimos cada vez más capaces de lograr lo que nos propusimos. Y no solo eso, sino que también sentimos la necesidad de hacer algo que aquellos que hasta ahora nos han propuesto lograrlo por sí mismos y comienza entonces un proceso de crecimiento en el cual nos volvemos conscientes de que somos dueños de nuestros destinos y capaces de utilizar nuestra voluntad en formas cada vez más creativas y constructivas. A partir de ese momento, vemos los obstáculos solo como situaciones a superar y de las cuales aprender. El contento se abre paso entre los lamentos. La alegría vence a la tristeza y la esperanza. La seguridad y la confianza reinan donde antes se encontraba el temor. Siempre podemos escogir entrevivir el mundo cual lo conocemos o cambiarlo en lo que deseamos. La decisión al final es de cada uno según decida ejercitar su libre albedrío. Que este nuevo año nos brinde paz, amor, salud, armonía, unión, felicidad y prosperidad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños los puedas lograr ¡Feliz Año Nuevo! 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 Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños los puedas lograr Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará Amigo, amiga, prepárate a recibir la bendición Triunfa, hay días llenos de viento, días llenos de furia, días llenos de lágrimas Pero también existen días llenos de amor, que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante Agradecele a Dios por lo que tienes y te dará todo lo que necesitas en este nuevo año ¡Feliz Año! ¡Feliz Año, queridos amigos! Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro Al terminar un año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti Gracias por la vida y el amor Por las flores, el aire y el sol Por la alegría y el dolor Por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser Te ofrezco cuanto hice en el año pasado El trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos Y lo que con ellas pude construir Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé Las amistades nuevas Los más cercanos a mí y los que están más lejos Los que me dieron su mano Y aquellos a los que pude ayudar Con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón Perdón por el tiempo perdido Por el dinero mal gastado Por la palabra inútil y el amor desperdiciado Perdón por las obras vacías Y por el trabajo mal hecho Y perdón por vivir sin entusiasmo También por la oración Que poco a poco fui aplazando Y que hasta ahora vengo a presentarte Por todos mis olvidos, descuidos y silencios Nuevamente te pido perdón Al iniciar un año nuevo Detengo mi vida ante el nuevo calendario Aún sin estrenar Y te presento estos días que solo tú sabes Si llegaré a vivirlos Hoy te pido para mí y los míos La paz y la alegría La fuerza y la prudencia La claridad y la sabiduría Quiero vivir cada día con optimismo y bondad Llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz Cierra mis oídos a toda falsedad Y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno Que mi espíritu se llene solo de bendiciones Y las derrame a mi paso Cólmame de bondad y de alegría Para que cuantos conviven conmigo O se acerquen a mí Encuentren en mi vida un poquito de ti Danos un año feliz Y enséñanos a repartir felicidad Amén Amigos Ya están abiertas Las inscripciones Para que participes En la educación que ofrece El Instituto de Pastoral Ministerial Y recuerda En lo que llega Eso que tanto esperas Y por lo que sueñas Vive Y disfruta La llegada de este nuevo año Que la vida te sorprenderá Con algo mucho mejor Bendiciones Que el amor de Dios Guíe tu vida Para que no te falte La salud Fe Paz Y amor En este nuevo año Que Dios te regale Un año nuevo Lleno de felicidad Y cosas buenas Pero sobre todo Lleno de muchas bendiciones Señor Te pido Una lluvia de bendiciones Para la persona Que está escuchando Este mensaje Recibe Padre Celestial Los deseos Que hay en el corazón De cada uno De los amigos Y amigas Que están Escuchando Esta emisora Muy pronto Cambiará el tiempo Los días Las semanas Y los meses Muchas preguntas Quedarán en el tintero Y muchas lágrimas De sangre Cubrirán la tierra Madre de nuestros cuerpos De donde fuimos hechos Por la claridad Que ilumina los cielos Y las sonrisas Desnudas Como las estrellas Siguieron cosechando La vida Mientras el tiempo Seguía su curso Las huellas del pasado Van quedando Como ecos Anunciando Que el año Va envejeciendo Como la hoja Que va cayendo Y entre los aires Va muriendo Dejando un recuerdo Que no se puede cambiar Sin remedio Pero muy pronto Nacerá El heredero Del tiempo Que nos ha dejado Transparente Y silencioso Que nos traerá El invencible futuro De oportunidades Como manantiales De sueños Y secretos Y la esperanza De un año nuevo Que cambiará El inesperado Tiempo Y la tristeza Porque muere Otro año más Hoy podría desearte Muchas cosas Buenas Querido amigo Pero prefiero desearte La presencia De Dios En tu vida Y así Nada te faltará Gracias Señor Por la vida Que nos has concedido Y por permitirnos Disfrutar De un año Más De bendiciones Que Dios Te colme A ti Y a toda tu familia De infinitas Bendiciones En este año Que comienza Ahora y siempre Es una bendición Despertar En la mañana Y descubrir Que Dios Nos ha regalado Un día más De vida Pero Es una bendición Mucho mayor Poder celebrar La llegada De un nuevo año Feliz año nuevo Para ti Y tu querida familia El tiempo Más que oro Es gloria La división Del tiempo En años Meses Y días Tiene algo De convencional Hasta cierto punto Nuestra vida Es un continuo Sin que los momentos Más significativos De nuestra existencia Se sujeten Como por decreto Al ritmo Del calendario No obstante El tiempo Está ahí Marcando etapas Dividiendo Lo que parece Indivisible Haciéndose notar Dejando constancia De su paso De su discurrir Un año nuevo Puede ser enfocado De muchos modos Puede ser un año más Puede ser también Un año nuevo Una posibilidad abierta Una página por escribir Una ventana abierta Al futuro O a lo improvisto Para los cristianos Los años Y los días No están en manos De un oscuro azar Ni de un implacable destino Para los cristianos Jesucristo Es el Señor del tiempo Él ha entrado Por la encarnación En el tiempo Y el tiempo Es Desde entonces Tiempo del Señor Así lo leemos En las diversas Inscripciones Año del Señor El año que empieza No será una excepción Pase lo que pase En el discurrir De sus días Será un año Del Señor Un año Que no escapa Como ninguno De ellos Lo hace Al cómputo De Dios Más allá De los minutos De nuestra vida Importa la calidad De nuestra vivencia Del tiempo El tiempo Es oro Se oye decir Pero Si hablamos Con más propiedad El tiempo Es gloria Es decir Si vivimos Cara a Dios Que es como Hay que vivir El tiempo Es ocasión De crecer En amistad Con Él Nuestros días No son meramente Etapas De un calendario Sino momentos De gracia Espacios Que hemos De aprovechar Para apurarlos Cumplidamente Sabiendo que Al final De la jornada Lo que cuenta Lo que vale De verdad Es lo que Hayamos hecho De cara A Dios Si para nosotros Jesucristo Es el Señor Del tiempo Nuestra mirada Hacia el futuro Ha de ser Necesariamente Una mirada De esperanza La esperanza No consiste En creer Acaso Ingenuamente Que todo Saldrá bien La esperanza Es la confianza En Dios En la certeza De que Suceda Lo que suceda Estamos En manos De Dios Un cristiano Jamás Ha de contemplar Con incertidumbre El futuro Cada año Que pasa Es una ocasión Nueva Una posibilidad Nueva Si sabemos Aprovecharlo Cada año Presenta Un nuevo regalo Una posibilidad Abierta Por la gracia Que el Señor Nos conceda Vivir Con esta certeza Y con esta esperanza El año Que comienza Feliz Año nuevo 2019 Queridos Amigos El año 2019 Es el año De las misiones Necesitamos Formarnos Muy bien Como misioneros Te invito De modo especial A que te matricules De una vez En el Instituto Pastoral Ministerial De la Diosesis De Garagua Los mejores Informes Los puedes Tener En la Curia Episcopal Y si no Directamente Con el Sacerdote De tu Parroquia Este año Nuevo Levanto Mi copa Quiero brindar Con champán Por los amigos Que hace años No veo Por esa gente Que siempre está Y también brindo Por todos aquellos Que sufren En soledad Brindo también Por la paz Del mundo Que no haya Más guerras Jamás Brindo también Por los niños Pequeños Que vivan Con dignidad Año Nuevo Año Nuevo Se bate Las penas De los años Viejos Año Nuevo Año Nuevo Y trae mil amores Salud Y dinero Año Nuevo Año Nuevo Se bate Se bate las penas De los años Viejos Año Nuevo Año Nuevo Y trae mil amores Salud Y dinero Este año Nuevo Levanto mi copa Y quiero brindar Con champán Por los amigos Que hace años No veo Por esa gente Que siempre está Que también brindo Por todos aquellos Que sufren En soledad Brindo también Por la paz Del mundo Que no haya Más guerras Jamás Brindo también Por los niños Pequeños Que vivan Con dignidad Año Nuevo Año Nuevo Se bate las penas De los años Viejos Año Nuevo Año Nuevo Y trae mil amores Salud Y dinero Año Nuevo Año Nuevo Se bate las penas De los años Año Nuevo Año Año Nuevo Y trae mil amores Salud Y dinero Jesús es mi pastor Jesús es mi pastor Presentaron Presentaron su programa Sembradores de esperanza Un programa Al servicio De la educación De los agentes De pastoral Y personas De buena voluntad Aleluya Aleluya Año 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 De la educación Año Gracias por ver el video.